Novena a San Miguel Arcángel para casos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. En oración pedir perdón por todos sus pecados. Salmo 32, 5. Pero te confesaré sin respuesta mi pecado y mi maldad. Ahora decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Sáname de todas las heridas que hay en mi corazón causadas por el pecado, por la incomprensión, por los odios, resentimientos. En oración, colócate a Jesús a los pies de la cruz, a todas las personas que te han hecho daño. Ahora, Señor, quiero pedir perdón por todos los pecados cometidos en mi país. Baña con tu sangre preciosa la vida de todos los habitantes de esta nación. Ten misericordia del mundo entero. Amén. Medita los siguientes textos bíblicos. Salmo 32, 1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Segunda de Crónicas 7, 14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Invocación a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndelos en la lucha. Sé mi amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es mi humilde súplica y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gozos. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mar. Oh San Miguel Arcángel, mi seguro protector, tú que defiendes a tu pueblo escogido por Dios, ayúdame en este momento de tristeza y de dolor. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Glorioso príncipe San Miguel, que derribaste a Luzbel, te pido que te dignes a interceder por mí y por todo mi ser. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Glorioso príncipe celestial, defiéndenos con tu espada de las insidias del mal. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. San Miguel Arcángel, yo te elijo, mi príncipe defensor, y hoy te consagro mi corazón. Sé mi amparo y compañía en los momentos de terror. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Príncipe San Miguel, vencedor de las tinieblas, aplasta bajo tus pies toda fuerza del maligno que impida todo mi bien y no me deja progresar, robándome así la paz. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Primer día. San Miguel es el que pelea contra los ataques de Satanás. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya uno, no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, y que engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Debemos saber que este ser oscuro, perturbador, existe realmente y coactúa con astucia. El mismo Jesús lo describe así. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad, nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Juan 8, 44 Pero el mismo Jesús no da la oportunidad de ser libres. El mismo lo afirma en su palabra. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8, 36 Dios me reveló la gracia de comprender que San Miguel, si le pido su auxilio, él pelearía por mí en los momentos más difíciles. Mi esposo me había abandonado, me sentía muy mal, sentí una influencia del maligno que atacaba a mis hijos y mi cuerpo se debilitaba día a día. Se había acabado la paz en mi hogar. Ruidos extraños impedían pasar la noche con tranquilidad. Alguien me dijo que hiciera la novena San Miguel Arcángel y él vino a mi auxilio. Todas las cosas extrañas que pasaban desaparecieron. Ahora hay mucha paz en mi casa gracias a la intervención de San Miguel Arcángel.